La democracia es la inauguración del gobierno del pueblo y para el pueblo. Celebremos todos, porque todos ganamos. Nos hemos demostrado que podemos dirimir nuestras diferencias de manera pacífica. En una democracia no hay ganadores ni perdedores definitivos. Nos necesitamos todos, porque la única manera de enfrentar responsablemente los enormes retos del país es que lo hagamos juntos y de la mano de los ciudadanos. Los desastres de gobiernos anteriores no tienen por qué ser el fracaso de la nación. El hambre y el frío de un niño en la taromara es resultado de una política social ineficaz y clientela. El miedo de las mujeres a salir a las calles para ir al trabajo es la claudicación de la justicia. La espera de los enfermos por hospitales inconclusos o por medicinas que no llegan es la cara más dura de una corrupción que mata. La angustia del desempleado, del trabajador al que cada vez le alcanza para menos es el fracaso de un modelo económico que excluye y empobrece a la mayoría. El dolor de las madres que desgarran sus manos en la tierra de las fosas clandestinas es la mayor de las injusticias y el haciago triunfo de la impunidad. A pesar de tanta oscuridad, nos hemos...